¿Qué tal amigos? Esta es otra demostración de Logos. En este caso vamos a hacer una demostración de Logos OCR, que es nuestra solución que tenemos que es capaz de transcribir manuscritos. En este caso, estamos haciendo una demo un poquito especial porque hemos decidido no hacer una transcripción de manuscritos o imágenes de texto, que es bastante convencional, sino hemos hecho una cosa un poco más compleja, que vendría a ser romper captchas, que son los famosos códigos que sacan algunas páginas web para evitar que los robots estén leyendo el contenido de sus páginas. Esto lo hemos hecho porque es un servicio que tenemos. Tenemos servicios de ese tipo que extraen información de diferentes portales. Y tenemos granjas de automatización de estos procesos, básicamente robots que simulan ser humanos para poder hacer consultas a los portales. Evidentemente no saturamos servicios, tenemos una regla ética sobre eso. Pero en principio esto podría ayudar a muchísimas instituciones de diverso tipo que están a la búsqueda de tener soluciones que son capaces de interpretar lo que están viendo los robots cuando están trabajando con una aplicación. Y tenemos de diverso tipo, en este caso vamos a usar un robotito que trabaja por web. Hay otros que trabajan también a nivel de esto, a nivel de teléfonos celulares, pero la idea acá es probar en estos instantes cómo Logos OCR es capaz de leer un CAPTCHA, que como ustedes saben incluso muestra textos deformes, como una intención de poder evitar que se puedan leer estos códigos. Entonces vamos a ejecutar acá, tenemos ya un robot configurado y lo que vamos a hacer es comunicarnos con la página de salud a la cual le vamos a pasar números de DNI para que busque los datos de los asegurados. Cabe resaltar que esta es una prueba no controlada, o sea, vamos a soltar números, no sabemos cuáles son los resultados que nos va a dar la máquina porque no sabemos qué CAPTCHA son los que se van a generar. Pero lo que sí tenemos de interesante con Logos OCR es que él es capaz de aprender sobre los códigos que se han devuelto y que no ha podido interpretar, de tal manera de que luego él es capaz de mejorar su precisión sobre lo que está viendo. Así que vamos a correr el programa. Ahora, en estos momentos ya se abre un navegador y como ustedes verán, se están ejecutando las acciones de manera automática. ¿Vieron el CAPTCHA? Es ese numerito que tiene unos puntitos azules en este caso. No lo puedo resolver, pero en la parte superior derecha verán ustedes qué cosa es lo que la máquina entendió cuando vio la imagen. Vamos a ver qué tal nos va con esta. En esta imagen sí, automáticamente o de manera inmediata logró reconocer qué cosa es lo que tiene. Y acá nos está mostrando la información del asegurado, ¿no? De hecho, está leyendo qué cosa es lo que ha devuelto la máquina para poder entender cuál es la siguiente acción que debe tomar. Porque cuando se equivoca, como en este caso, por ejemplo, él tiene que leer que en la pantalla se ha devuelto que el código es incorrecto. Entonces, cuando el código es incorrecto, simplemente va a simular una acción de hacer un clic sobre la alerta para ingresar el siguiente número y así poder continuar con el proceso de extracción, ¿no? Bueno, el código no se pudo leer nuevamente. Sin embargo, vieron que, y eso es algo que no había explicado, ¿por qué me devuelve cuatro números? Porque como tenemos diferentes algoritmos implementados para poder hacer interpretación de la imagen, la máquina realiza varias evaluaciones y suelta las más probables de respuesta, ¿no? Esto le va a permitir entender cuál de ellos ha sido el que más se ha acercado a la solución real. Vamos a ver este otro. Casi, casi en el cuarto intento pudo leer la imagen. Está devolviendo solamente el primer resultado para esta prueba. Pero lo bueno es que, como verán, de manera automática se leen los números. Acá sí acertó bien en la imagen. Y acá está viendo los datos ya de la persona o el asegurado con el cual vamos a trabajar, ¿no? Para este video, evidentemente, hemos hecho una ofuscación de los datos personales de los DNIs con los cuales estamos trabajando. ¿Ok? Esto para preservar la intimidad de aquellas personas con las cuales estamos consultando sus datos. Una cosa interesante es que Logos, cuando ya entiende que tiene bastante bien asegurada una imagen, él dice, bueno, ya no necesito seguir leyendo más de esta imagen porque estoy 100% seguro que es esto. Entonces, baja su consumo computacional y ya no requiere seguir haciendo interpretaciones sobre lo que está viendo. Como recién está aprendiendo, verán que su tasa de acierto es todavía baja. Conforme se haga más y más y más consultas, la máquina va a aprender más. Entonces, su capacidad de leer la información va a ser mucho más precisa que en otros casos. Verán que ahí, por ejemplo, si uno de los algoritmos detectó la lectura correcta, pero no pudimos, o perdón, no se usó ese dato. Voy a hacerlo acá más grande para que veamos qué cosa es lo que está leyendo la máquina. Acá sí acertó. Evidentemente, lo que está haciendo la máquina es aprender dígito por dígito y la manchita que se le ha puesto. De tal manera que él es capaz luego de decir, si en un dígito vuelve a caer la mancha en el mismo sitio, cuál es el que corresponde. Acá también acertó bastante bien, a pesar de que tiene unos puntos bastante incómodos, digamos, ahí para poder ver la información. Estos números de DNI, por cierto, los hemos obtenido de la web. Son números que ha publicado una compañía que hizo un sorteo y publicó en su página web. Los números de DNI de aquellas personas que habían ganado ese sorteo. Entonces, no los conocemos, no sabemos quiénes son, pero como ustedes verán, tenemos los datos de todas esas personas para poder hacer esta prueba. También, como verán, se respeta un cierto tiempo de latencia para no saturar el servicio, pero automatiza bastante bien el proceso de hacer las lecturas de los datos. Bueno, entonces, estos logos OCR entenderán que ya leer una imagen de este tipo es bastante más complejo que leer un escaneo convencional de una página, de una página escrita a mano alzada. Y esto por la manchita esta que tiene encima, ¿no? Lo bueno de logos, como les decía, es la capacidad de autoaprender sobre lo que está viendo, pero no solamente eso, sino de poder entrenarlo en un patrón específico de caracteres. O sea, no necesitas escribir, perdón, si quieres tener una mayor precisión sobre la lectura versus lo que estás viendo, puedes entrenar sobre patrones de escritura al algoritmo para que él entienda qué cosa es lo que está viendo. Por ejemplo, yo recuerdo un caso bien especial en una provincia del Perú en donde el conector lógico, en vez de ser una Y, era una Y latina. Todos escribían así y al inicio pensaba que era un error ortográfico eventual y luego me di cuenta que todos los textos escritos a mano estaban así. Así que le enseñamos a la máquina a decir que cuando estaba viendo una Y suelta, o sea, si nada al lado, él lo transformara en una Y, ¿no? Este, para poder hacer el conector lógico en castellano convencional. Bueno, eso fue todo la demo. Muchas gracias por habernos escuchado hoy día. Gracias. Gracias. Gracias.